Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tere Ojos Verdes. Venezuela es lo mejor de esta vida y ánimo. Y hoy les voy a decir cómo preparar charales o boquerones en salsa verde y tomatillo. Y los ingredientes para esta receta son los siguientes. 150 gramos de charal o boquerón, en otros lugares le conocen como boquerón. La mitad de una cebolla grande, 3 dientes de ajo, sal al gusto, 4 chiles jalapeños, 6 tomates o tomatillos verdes. Y la mitad de un manojo de cilantro. Lo primero que vamos a hacer amigos es poner a cocer los tomatillos y el chile, los ajos y la cebolla. Bien amigos, miren acá yo ya tengo un sartén con agua previamente calentado. Vamos a agregarle los 6 tomates o tomatillos verdes. Le vamos a agregar los 4 chiles. Si ustedes le quieren poner más chile jalapeño ya es a gusto de cada quien. Si lo quieren más picoso pues le pueden echar más chiles. La media cebolla y los 3 ajos. La voy a tapar. Amigos, en lo que se coce el chile, los tomatillos, la cebolla y el ajo, a los charales le vamos a quitar la cabeza. La cabeza también la pueden guardar amigos, para después molerla y hacer tortas de charal, pero pipián. Eso ya después ustedes lo pueden usar. Igual si le quieren dejar la cabecita no hay ningún problema. Bien amigos, miren, vamos a ver cómo van nuestros chiles. Miren, aquí ya los tomatillos ya reventaron, ya los chiles ya están cocidos, la cebolla también. Le voy a apagar, voy a esperar a que se enfríen y ahorita los voy a moler con cilantro. Y bien amigos, miren, aquí están ya los charales sin la cabeza. Ahorita esto los vamos a reservar. Ya que tengamos nuestra salsa licuada, los vamos a agregar a la salsa. Bien, aquí ya se enfrió el agua donde cocimos los chiles, los tomatillos, la cebolla y los ajos. Ahora, los voy a vaciar en la licuadora y los voy a moler junto con el cilantro. Ahorita también el cilantro lo voy a partir en tres pedazos para que no se force nuestra licuadora. Déjenme lo parto. Y ahorita voy a empezar a moler poco a poco. Ahorita también le vamos a agregar. Ahorita también le vamos a agregar. Una vez que ya licuamos nuestros chiles, amigos, vamos a agregar una cucharadita de aceite a un sartén. Que se me pasó decirles que vamos a usar una cucharadita de aceite. Y aquí en el sartén vamos a agregar la salsa. Vamos a esperar a que hierva poquito. Junto con los charales, déjenme se los agrego de una vez. Le vamos a agregar los charales ya sin la cabeza. Déjenme moverle, menearle. Y ahorita que empiece a hervir, también le voy a echar poquitita agua más para que, miren, de donde cocimos ahorita los chiles. Déjenme agarrar poquita agua. Y le voy a vaciar poquito. Vamos a esperar a que hiervan y que los charales se hagan blanditos. Ya una vez que estén blanditos, pues ya va a estar nuestra salsita con los charales ya listos. Entonces vamos a esperar a que hierva, amigos. Y ahorita les voy a decir cómo va a quedar. Déjenme taparlos. Bien, amigos, miren, vamos a checar cómo va nuestro charales. Ya hirvieron aproximadamente 20 minutos. Ya, ya están, miren, ya redujo el caldo, ya se redució. Y ahora lo voy a servir, ahorita lo voy a acompañar también con una soquita de arroz que también preparé. Miren, vean qué delicia, amigos. Vean, ay, Dios de mi vida. Vean qué ricos, amigos. Ya le voy a apagar también acá el sartén, eh. Especial para esta cuaresma, amigos. Pues bien, amigos, miren, así quedó, quedaron nuestros charales en salsa verde. Muy riquísimos, miren, huelen a cilantro, a chilito, no, no, no. Quedaron deliciosos. Pues a salud de ustedes, amigos, voy a probar estos charales y también, por favor, pedirles que se suscriban a mi canal y que, por favor, inviten a sus amigos para que también lo hagan. Y una cosa, amigos, miren, si ustedes quieren que haga alguna receta de cuaresma como esta de charales, por favor, déjenmela en la caja de los comentarios. Yo preparo las recetas por semana y llevo una semana de pasada, así que las subo después de una semana de que ustedes me soliciten alguna receta. Entonces, pues, cuando me las pidan, no se me, no se me desesperen. Yo estaré, este, consintiéndolos con las recetas que ustedes pidan, pero una semana después. Otra cosa, amigos, quiero también mandarles saludos por ahí a un suscriptor que tengo de Gómez Palacio Durango, que se llama Américo Ibarra de la Mora. Le mando saludos, saludos. Aquí está esta receta, espero que a ti, a tu familia y a todos mis suscriptores les encante. Pues bien, la salud de ustedes, voy a probar este, estos ricos charralitos, amigos, con unos tortopitos y una, y un arrocito que dice rojo. Mmmmm. ¡Gracias!